Buenas amigos, ¿qué tal? Soy Yonachi, sean bienvenidos en este video donde les voy a mostrar cómo hacer el desafío de la química, es la clave que está más o menos difícil de decidir qué jugadores hay que comprar. Yo lo que les voy a aconsejar de una vez es que no se guíen de las páginas de Foodbin o a las páginas que sean Foodhead, no sé, cualquier página que ustedes se guíen porque normalmente cuando uno va buscando el jugador, los jugadores de esta plantilla de repente hay uno que está a sobreprecio o ya monopolizado y ahí empiezan a perder monedas así que la forma fácil de hacer este desafío y barata es no perdiendo monedas debido a este tipo de páginas que no actualizan como debe ser porque claro, está bastante difícil que actualicen cada 5 minutos entonces lo que yo recomiendo es que hagan sus propios equipos, hay muchos equipos para elegir hay muchos equipos con diferentes nacionalidades, por ejemplo yo elegí el del Milan porque me pareció que era un equipo bueno y fui buscando los precios de todos los jugadores y me di cuenta que al final me da el precio que la página supone que dice que te debe de costar los jugadores así que pues simplemente vayan, elijan un equipo, hay muchísimos equipos por elegir en este caso pues pueden variar las diferentes opciones, no todos tienen que ser de la misma posición que indica se supone que tienen que haber por lo menos 6 jugadores en sus posiciones y uno fuera totalmente de su posición o 5 jugadores en sus posiciones respectivas y los otros 2 jugadores con 5 de química también lo pueden hacer de esa forma, que es la forma como la que yo lo hice en el caso de que cuando tú busques tu equipo te des cuenta que los 2 delanteros centrales son muy caros como por ejemplo mi caso, los jugadores del Milan, todos eran relativamente baratos menos los 2 delanteros centrales pues simplemente me busco medios derechos o extremos y los cambio a posición de segundo delantero por la derecha o segundo delantero por la izquierda y los pongo de delantero central lo que me va a dar 5 de química cada uno como les dije y el resto de los 5 jugadores 10 de química si hacemos esto nos va a dar 60 de química que es lo que necesitamos y es muy importante que todos tengan diferentes nacionalidades en el caso de que los caros sean los defensas centrales en vez de los delanteros también hay solución simplemente ponen medios centros defensivos en vez de defensas centrales o también pueden poner laterales en vez de defensas centrales y les va a dar 5 de química, también es una solución bastante fácil porque hay más laterales, hay más medios centros por así decirlo que pueden ser de diferentes países y los cambian por posición de defensa central yo recomiendo que busquen plantillas donde los caros sean los defensas centrales y los puedan sustituir en el caso de que bueno, consigan una plantilla donde un solo jugador es el más caro de todos no sé, un delantero por así decirlo bueno, simplemente pongan cualquier otro jugador de cualquier otra posición y les va a dar la 60 de química o bueno, más de 60 de química y esa es la forma fácil y barata de hacer esta plantilla que busquen los jugadores por su cuenta no se vayan a equivocar guiándose de páginas porque pueden conseguirse con el sobreprecio en algunos jugadores y se van a lamentar yo de verdad me he fijado en eso me he fijado que busco plantillas según las páginas y me estoy dando cuenta que los jugadores no dicen el precio que se supone que deberían de estar así que bueno amigos, esto fue todo el video por hoy al final me salió el peor tots que te puede salir o bueno, uno de los peores por así decirlo pero de todas formas sirve para hacer, no sé, alguna leyenda, algún fin de era y ahora sí, esto fue todo por hoy, nos vemos en la próxima hasta luego ¡Suscríbete al canal!